En esta sección vamos a ver algunos ejemplos de edición electrónica. Son muchas ya las editoriales que sacan sus contenidos en formato electrónico para ser leídos a través de dispositivos como el e-reader. Nos podemos encontrar con la mayoría de los libros que salen al mercado en su versión digital, en formatos como EPUB, MOBI Pocket, PDF, etc. Para ser leídos como si fueran un libro en papel pero en dispositivos de tinta electrónica. Así, muy pocos exploran las posibilidades creativas que les ofrece el medio digital. Las revistas, publicaciones periódicas y autopublicaciones, por el contrario, sí que exploran en mayor medida estas posibilidades. Ya podemos encontrar muchas revistas digitales que combinan los contenidos multimedia con la interactividad y el diseño editorial para acercar la lectura de sus contenidos a nuevas experiencias y posibilidades. Vemos un ejemplo de revista digital. Nos indica cómo navegar, cómo usar los comandos. Y vamos viendo cómo los contenidos se nos disponen con pequeñas animaciones. Podemos avanzar en la revista hacia la derecha o bien en el contenido hacia abajo. Hay interactividad, vínculos, pequeñas animaciones, ventanas que se esconden y se muestran. Y también tenemos acceso a través de los vínculos a la navegación online, como puede ser YouTube o otras aplicaciones. Los contenidos visuales son muy importantes. Este tipo de publicaciones utilizan la interactividad, la navegación y la expansión a otros contenidos, el predominio del diseño y de la carga visual y audiovisual, para hacer de la lectura de sus contenidos algo más seductor. Ofrecen o venden no solo el contenido en sí mismo, sino la experiencia, su propia experiencia de lectura. Este ejemplo es de la revista gratuita B2Day, de su número de junio del 2017. Pero podemos encontrar muchos más ejemplos gratis, de pago o de suscripción. En este apartado, también os proponemos explorar algunas iniciativas interesantes que experimentan con formas muy alejadas del mercado tradicional. Vamos a explorar la ficción interactiva Device 6, de Simogo. Simogo es una empresa sueca formada por dos desarrolladores. Simon Fleser y Magnus Gordon, que se dedican a desarrollar juegos y cosas parecidas a juegos. Tienen, entre otras creaciones, juegos narrativos como Device 6. Como veis, en esta obra comienzas la aventura en la piel de Anna, una chica con amnesia que se levanta en una isla cuya estética te recuerda a las películas de James Bond, The Hitchcock o The Mad Men. Mientras, la banda sonora de Daniel Olsen nos suena a jazz. Vemos como Anna nos reconoce el cuarto donde se despierta y ve por la ventana un faro. Mientras intenta descubrir dónde está, el narrador nos va contando la historia. El narrador es el texto, que además nos hace también de mapa real de la obra. Otro nivel de discurso paralelo también es el de Anna, que nos vamos encontrando diseminado y que se distingue tipográficamente con la cursiva y el color gris. En la obra nos encontramos rodeados por una serie de misterios y nos toca descubrir la verdad acerca de Anna, de la isla y de todos sus entresijos. La obra se presenta al usuario como si fuese un libro electrónico. Hay texto, imágenes, sonidos y algún vídeo. Pero está creada de tal manera que si el texto se le da izquierda a derecha, Anna está caminando hacia el este. Si aparece en forma de escalones, la protagonista está bajando una escalera. Cuando está frente al espejo, el texto aparece del revés, lo que obliga a poner tu iPhone o iPad frente a un espejo de verdad para poder leerlo. Nos convertimos en parte activa de la narración, a la vez que acompañamos a la protagonista por cada uno de los seis episodios. Al final de cada capítulo de la historia, llegaremos a un momento en el que Anna se topará con un obstáculo y tendremos que repasar todos nuestros pasos en busca de pistas que nos ayuden a dar con la solución. Todo lo que hemos leído, visto y oído vale como información para completar el misterio. Device 6 juega con las convenciones del juego y la literatura. Los límites se desdibujan y no sabemos muy bien ante qué nos estamos encontrando. ¿Podemos considerar esto un libro electrónico? ¿Es en cambio un videojuego? ¿Es un videojuego? ¿Es un videojuego? ¿Es un videojuego? Dentro de las iniciativas más premiadas y considerables, nos encontramos con los trabajos de la pareja formada por Ann y Britt, del equipo de Visual Editions. Entre todas sus iniciativas y líneas de negocio, destacamos una colaboración con Google Creative Labs, con la que crearon el sello de edición Editions at Play, que experimenta con las posibilidades que se abren para los libros y las historias a través de las estrategias digitales. Dentro de sus producciones, podemos encontrar Entrance and Exit, de Ray Flarsed. Una historia de amor a través de Google Street View, en la que el narrador descubre una misteriosa llave con el poder de abrir y cerrar puertas por todo el mundo. Para finalizar, os proponemos echarle un vistazo a los diferentes ejemplos enfocados al público infantil. Porque uno de los sectores que más iniciativas presenta a la hora de experimentar con los libros electrónicos y sus posibilidades, es precisamente el sector de la literatura infantil y juvenil. Este sector ve en las apps interactivas una nueva forma de acercarse y seducir a los lectores más jóvenes. En este sentido, os proponemos explorar la pequeña colección de literatura infantil y juvenil digital de Siberia. Una selección de obras representativas e interesantes que experimentan con el medio digital tanto en español como en otros idiomas. Vemos aquí la obra Boom, un ejemplo de app que juega con el desplazamiento horizontal para presentar la historia de un hombre cuyo rutinario paseo al trabajo es alterado por una nevada que le hace perder su camino y transforma su día en un viaje surrealista. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.